Gracias por estar con nosotros. Esto es posible gracias al apoyo del programa regional ECOBONA, ejecutado por la Fundación Suiza Intercooperación y financiado por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, COSUDE. Tras analizar la situación del EFA y su tendencia, debemos pasar a la tercera fase o momento del taller, es decir, la identificación de acciones para mejorar el manejo del EFA. Esta actividad es el broche de oro de un taller o de un proceso compuesto por varios talleres, pues permite pasar del análisis, de la reflexión a la identificación de acciones. Antes de definir acción alguna, sugerimos comenzar la difusión identificando los espacios que los participantes utilizan actualmente para planificar, esto para asegurar que no estamos creando espacios paralelos a los existentes. Así mismo, que las acciones que sean identificadas en el taller, usen esos espacios para así mejorar su actividad. Para facilitar la toma de decisiones y que éstas sean pertinentes, pidamos a los participantes rememorar el proceso vivido e identificar entre los temas analizados aquellos que más fueron de su gusto. Podemos preguntarles, ¿cuál tema les gustó más que otros? ¿Por qué? ¿Y cuál de ellos les gustaría profundizar? Luego, si es necesario, divides a los participantes en subgrupos y les pides que identifiquen acciones usando la siguiente matriz. Para ganar tiempo, aconsejamos preparar con anticipación estas matrices en papelógrafos para entregarlas a cada subgrupo. Los paisajes que presentamos en esta matriz solo son un ejemplo. Acomódalos al ecosistema donde vives. Antes de que empiecen a trabajar con las matrices, es necesario dar un par de ejemplos de cómo llenarla, explicando el sentido de las preguntas de la matriz. Tras esto, indicamos el tiempo que disponen para la tarea, entre 20 a 30 minutos. Cuando concluyan el trabajo con la matriz, realizamos una plenaria, en la cual debemos ayudar a encontrar las coincidencias y diferencias entre propuestas. Esto una vez que cada subgrupo haya concluido de exponer. Llegado a este punto, los subgrupos deben decidir si elaboran un solo plan de trabajo que represente las expectativas del conjunto, o si es preferible, mantener la especificidad de las propuestas, ya que los grupos fueron organizados por zonas geográficas. Resuelta esta situación, es necesario identificar las acciones más importantes, priorizándolas bajo el criterio de cuáles son las más influyentes sobre el conjunto del EFA, eligiendo aquellas que tienen más poder para conservar o mejorar su estado. Una manera ágil de realizar esta selección es dividir entre tres actividades identificadas y darles ese número de votos. Por ejemplo, si han identificado 12 actividades para realizar, les das cuatro votos a cada uno. Como siempre, antes de la elección hay que demostrar cómo proceder. La votación puede ser realizada usando pequeños pedazos de masking que los participantes cortan del rollo que se les entrega al momento de votar. Estos pedazos se adhieren al lado de la acción elegida. En el caso que el taller se realice con la participación de técnicos municipales y líderes campesinos, la identificación de acciones podemos realizarla trabajando por separado, con los técnicos municipales y con los líderes y dirigentes campesinos. Sin embargo, juntarlos es una magnífica oportunidad para abrir un espacio de diálogo y así fortalecer la posibilidad de que lleguen a acordar acciones conjuntas para mejorar el manejo de los EFAS. Esto será muy sencillo si es cordial la relación entre gobiernos municipales y las organizaciones sociales. Si es tensa, puede ser útil para crear un clima de concertación. En pero, si es conflictiva, es mejor esperar mejores momentos. Si decides implementar un taller conjunto, un aspecto esencial a resolver será cómo generar una participación horizontal entre actores que tienen distinto estatus y poder. Por tanto, debemos prever que tengan similares oportunidades de expresarse, que usen términos comprensibles para ambos grupos, que las debilidades de un grupo sean compensadas por alguna fortaleza del otro, asimismo, que tengan oportunidad de trabajar en pares y también en grupos mixtos. Gracias.